¡Aplausos! 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 Ailín Victoria Victoria Aquí Se alegana su hijo Vamos a ser famosos hijo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Se le gana! ¿Puedes ir al baño? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¿Ves con Dani, hijo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Chucho! ¡Ven, ven! ¡Vamos, niños! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Abrarse con uno! ¡Cadaquien! ¡Abre el canto! ¡Hasta ahí! ¡Muy bien! ¡Abre el canto! ¡Abre el canto! ¡No! ¡Sácala! ¡Sácala, Marcos! ¡Sácala! ¡Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sécalo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Presiona, Marco! ¡Presiona! ¡Duro! ¡Regreja, Ale! ¡Bien! ¡Presiona, Ale! ¡1-0! ¡Venga! ¡Vamos, Gatis! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! Para ser un cine, para ser un cine se necesita tener mucha mala, tener mucha mala. ¡Vamos, marquitos! Sigue arriba, abajo, Marta. ¡Vamos, Diego! ¡Capa la quita en la canela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, marquitos! ¿Dónde está el marqués? ¡Vamos, div Gaña! ¡Hay que ganar, hay que ganar! ¡Vamos, yo! Pásalo, quítaselo, fuerte, avienta. Eso, Diego. Quítaselo, Isa. ¡Vamos, Angelito, vamos! ¡Vamos, Marquitos! ¡Más seguro, Marcos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, niños, vamos! ¡Marquitos, ve, 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 quita, roba! ¡Mual balón! Nunca le pegó en el pie. Se cayó con la vuelta del pie. ¡Rápido, Marquitos! ¡A lo que estás, papi! ¡Mual balón! ¡Bien, portero, bien! ¡Muy bien, portero! ¡Vamos, niños, vamos! ¡Marcos, es tuya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, niños! ¡Atento, atento! ¡Quítaselo, Chucho! ¡Bien, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, papi! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Chuchito! ¡Bien! ¡La sacó! ¡Sigue en juego, Marcos! ¡No te pares, Marcos! ¡La pelota está en juego! ¡Búscala! ¡Corre, corre! ¡Hasta que no sale, Marcos! ¡No te pares! ¡Vamos, vamos, Marquitos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte, Chucho! ¡Sácala! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Al área! ¡No hay nadie! ¡Métanse! Y anda cansado, anda caminando. ¡Presiona, marguitos! ¡Rápido! ¡Presiona, marguitos! ¡Presiona, marguitos! ¡Va a ser una competencia de especies! ¡Ah! ¡Quítasela! ¡Yo sí lo haría! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Rápido! ¡Sácala, chucho! ¿Dónde compraste eso? ¡Abran, chucho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quítasela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué es lo que hacen, chihuahuas! ¡No hay nadie de veras! ¡Se acuerdan! ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡яс délico! ¡Es lo que falta! ¡Ahí está esto! ¡Vamos! ¡Tres llevas, los hagan! ¡Ref. ¡Recorta, recorta, Pileo! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Ve la portería, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vención a Marcos! ¡Para ser un cifre! ¡Para ser un cifre! ¡Este gente se sienta! ¡Le ve mucha barba! ¡Le ve mucha barba! ¡Y a la cosita! ¡Y a la vida y a la gente! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Eras buenas y malas! ¡Contigo estoy, contigo estoy! ¡Vamos, Marcos! ¡Corre! 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 ¡Buenos y media nada más! ¿Entramos? ¡Viva el color! ¡Papienta! ¡Chucho! ¡Bien, partero! ¡Bien! ¡Bien, partero! ¡Bien! ¡Ya nos vas escuchando, Ale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos Alex! ¡Vamos, vamos, vamos! Esos pasecitos. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Dáyate! ¡No! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, portero! ¡Bien! ¡Vamos, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quítasela, Diego! ¡Bien! ¡Está tocando, portero! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Este품! ¡Pincho! ¡Bravo! ¡Bien, aerosmás oce людей! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡La bruja! ¡A la bruja! ¡A la bruja! ¡A la bruja! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Pégale! ¡Los ustedes! ¡Chucho! ¡Vamos, Diego! ¡Lleva! ¡Lleva! Si no se me espría... La tengo que tener. Si no se me esprío... ¡Lleva! 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 No te preocupes de traer uno con mano que perciba ese pastel. Ayer caben con su pastelote que le traje un pastel. ¿Qué nombraste? ¡No me invitaron! ¿Por qué no me invitaron? Le traje un pastel. Qué pingüino era. ¡No me invitaron!